¿Qué es el monumento de Francia a la Argentina? Los bajos relieves en bronce, acontecimientos de la historia argentina y francesa, las alegorías, ciencia, arte, agricultura e industria, y en la cúspide también el encuentro en una posición más decorosa, digamos, de Argentina y Francia, en la parte superior. Bueno, los relieves son interesantes, como les decía, vinculados a la historia francesa y de nuestro país. Bueno, la alegoría la distinguimos, como ustedes saben, por el atributo siempre, por lo que tienen en la mano, sabemos si es industria, arte, ciencia, y bueno, acá tenemos la industria con un engranaje. Gracias. 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 Gracias.